¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, otra vez desde acá, desde Santa Teresita, en vivo hoy viernes para todo el país a través de internet, en esto que hemos dado en llamar Malvinas, historia de héroes y traidores. Programa número 133. Ya vamos por el tercer año, estamos transcurriendo el cuarto año de permanencia en el aire y eso se lo debo a todos ustedes que semana a semana vienen mirando el programa. El programa de hoy, un programa que yo considero que es especial, muy emotivo sobre todo para los que estuvieron en Malvinas. ¿Por qué? Porque es un programa donde vamos a tocar nada más ni nada menos que el tema del Regimiento de Infantería Mecanizada 25 de Chubut, cuyo jefe era el Coronel Zeyneldin. Coronel Zeyneldin, que ustedes lo van a ver a través del video, el lazo de amistad que logró con sus soldados. Primero, les dio un adiestramiento especial, un adiestramiento de comando, lo que hizo que los soldados pudieran utilizar la famosa boina verde. Segundo, después lo van a escuchar a él decirlo en persona, fue el único regimiento del ejército que acompañó a la Marina en el desembarco del 2 de abril, el Regimiento 25 del Coronel Zeyneldin. Y después lo que ustedes van a ver en este primer video, en esta primera parte del programa, es lo que ocurrió después de la guerra. No solamente Zeyneldin saludando a sus soldados, por ejemplo, al Teniente Primero Esteban cuando volvía de San Carlos después de haber dado la alarma temprana del desembarco, de haber enfrentado a los británicos, de haber derribado a dos helicópteros y haber dejado fuera de servicio a otros dos, sino el compromiso que quedó entre el Coronel y sus soldados, a tal punto que cuando se cumplieron 25 años fue otra vez a Chubut y fue recibido por sus soldados. Imágenes que me mandó Víctor Bertone, que es la segunda parte de este programa, que les puedo asegurar que es imperdible. Quizás para muchos televidentes sea un video más, pero para los que estuvieron en Malvinas, este es un video especial. Así que no hablo más y vamos a la siguiente. De la noticia que tuvimos ayer, del regreso del Teniente Primero Esteban, que enfrentó el desembarco enemigo en San Carlos con 45 hombres. Destruyó tres helicópteros y volvió entero pidiendo regresar a la pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Apacanta! ¡Suscríbete! ¡Apacanta! 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 ¡Paraอง,� Con la cara el seguro. 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 ¡Gracias! ¿Qué sintió cuando derribaron el primer helicóptero? Nosotros sentimos, yo sentí cuando derribaron el primer helicóptero una gran emoción y de todo salió un grito desde el fondo, un viva la patria y todos los gritos que pudimos gritar cuando lo vimos caer el helicóptero. ¿Ustedes creían que podían hacer los actos heroicos que han hecho en esta ciencia? Sí, nosotros estamos en condiciones, del momento que estamos acá, estamos en condiciones de esto y de mucho más, de brindarnos por la bandera. ¿Ustedes creían algo más? No, no, pues no queda. ¿Cuántos helicópteros derribaron? Bueno, derribamos dos y abriamos dos. ¿Cuál recuerdan todos con mayor nitidez? Sí, y con mayor nitidez recordé el segundo, que cayó más o menos a 10 metros delante mío, y fue una emoción muy grande, oír y sentir los gritos de mis compañeros, y yo como correntino, por supuesto, pegar un sapucay grande, ¿no? ¿Se sentía miedo en ese momento? Y sinceramente, en primer momento sí, pero después de todo eso, ver que, qué sé yo, tenemos enemigos adelante, no se siente miedo, no se siente nada, se siente una gran emoción de seguir adelante y cumplir nuestra misión. Dígame, ¿realmente es verdad que las tropas inglesas no son tan aguerridas, como ellos dicen? Sinceramente no son aguerridas como nosotros, nosotros somos mucho mejores que ellos. ¿Quiere agregar algo más? Y sinceramente decirles un saludo a todo continente y especialmente a mis familiares. Gracias. Como primero, usted es el que está a cargo de las comunicaciones, ¿verdad? Así es, señor. ¿Qué sintió cuando tuvo que dar la novedad de que habían derribado el primer helicóptero ingreso? Bueno, este, la primera, la novedad que cayó el helicóptero no la vi en general. Vimos la novedad que estaban desembarcando, ¿no? Este, luego sí, después se dio la novedad de los helicópteros y, este, eso era, esperaba órdenes de mi superior que me dijera con detalle todo lo que estaba pasando, ¿no? Este, luego como estábamos todos en conjunto, que tuvimos que estudiar todos los equipos de radio, este, ya la vivimos de cerca nosotros y, este, ya sabía qué tenía que decir y qué no tenía que decir dentro de él. Porque los helicópteros prácticamente caían cerca nuestro, unos 20 metros, vamos a ver, así que, este, estábamos bastante contentos y me sentí muy contento cuando sentí los gritos correntinos, porque yo soy de Sanofrán, entonces, y nunca había escuchado un Zapucay, ¿no? Y de Río a la Patria, así que, muy contento de todo. ¿Cuántos son ustedes? Bueno, no sé si, son más o menos unos, este, 60, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? No, eh, somos, en total, eh... 50, 50, más de 50 no somos. ¿Sintió miedo en algún momento? No, no miedo, sino, este, al principio, sí, cuando veía los, eh, tanta gente bajando, este, pensábamos que no iban a poder salir, pero al contrario, después cuando, cuando tuvimos la posibilidad de, o la, la suerte de bajar un helicóptero, ya nos sentimos más fuertes, más, más contentos, y aparte, nosotros estamos preparados para eso. Y que no, no sé qué más decirle. Teniente Primero Esteban, a cargo de esa tropa que ayer el general Menéndez, en el 25 de mayo, le indicase que estos heroicos soldados habían defendido la zona de San Carlos, ¿qué se siente, Teniente Primero, estar a cargo de estos soldados? Bueno, realmente, es un orgullo inmenso de poder conducir hombres con mis ocho años que tenían el valor de los de 30, pienso, porque se les sumaba a sus actitudes físicas y profesionales el coraje y el valor que significa defender una tierra tan cara para nuestros sentimientos. ¿Qué sintió, Señor, al derribar el primer helicóptero enemigo? Bueno, desde el punto de vista militar, exclusivamente, una gran alegría, puesto que estaba reduciendo el poder de combate del enemigo. Ahora, desde el punto de vista humano, una tristeza por que se pierda en vida por esta causa. Señor, ¿qué sintió usted con este pequeño grupo, como dijo usted, de valientes enfrentar a tanta cantidad de soldados ingleses y que ustedes les hicieran frente? ¿Qué opinión le merece a las tropas de desembarco inglesas? Bueno, pienso que quizás afectadas un poco por la navegación o no teniendo la plena convicción de que había enemigo donde afectó en el desembarco, venían un tanto confusas y, además, faltas de espíritu de combate. ¿Sintió miedo en algún momento? No, en ningún momento. ¿Quiere agregar algo más? No, nada más que le mando un gran saludo para mi familia y para toda la familia de mis soldados y todas las personas. Gracias. Sargento, ¿qué experiencia le deja todo esto? Bueno, la crisis combativa, al 100%, bueno, adquirimos muchas, dado que fue la primera vez que tenía un enemigo, un ejército formado en el frente. ¿Cómo respondían los soldados, Sargento? Bueno, excelentemente bien. ¿Qué pensó cuando derribó, junto con los restos de sus camaradas, el primer helicóptero? Bueno, en ese momento sentí mucha alegría, mucha alegría y, no sé, lo que sentí en ese momento, no tengo palabras para explicar. Sí, muchos saludos a los familiares míos. A mí no, a mí no. Y también, a fin de hoy me casamos. Gracias por tenerlo. Gracias por tener una zona de fuego. Hicimos fuego reunido con las armas livianas que teníamos nada más. Aparentemente fueron a haber sido los a 1500 tiros que simultáneamente le pegaron al helicóptero. Este empezó a decolar, a dar vueltas, porque le debe haber pegado en alguna parte vital del helicóptero como es el rotor de cola y se nos vino encima. Por supuesto en ese momento bajamos la cabeza de todos y cayó desde donde yo estaba a 20 metros, pero había soldados que le cayó a 5 o 6 metros.